Sí, sí, se ha escogido el entorno de Tarragona y como presidente de la Diputación que soy también, pues es una alegría muy grande, porque si Portaventura por sí ya significaba un impulso económico, un impulso turístico y una destinación que ha conseguido crear muchos puestos de trabajo, una riqueza turística creciente y un conjunto de inversiones más allá de las propias de Portaventura, y esto se ha hecho en el curso de 17 años y ha comportado 52 millones de visitantes en este tiempo y el prestigio creciente de la zona, que hoy este proyecto reciba un impulso de esta magnitud y de esta naturaleza con más de 6.000 millones de dólares de inversión en cuatro años de plazo y para conseguir unos objetivos como seis áreas temáticas de ámbito hotelero, de lujo, de cinco estrellas, con resorts comerciales y en un entorno de campos de golf y de un parque temático al lado de un litoral precioso, pues esto nos sitúa como un referente de gran importancia, unido a la marca Barcelona Costa Dorada, Barcelona son marcas de prestigio que nos proyectan al mundo y nos convierten en una destinación internacional de primera magnitud y esto con el tiempo se verá que ha sido no solo una gran noticia hoy, sino que es un gran proyecto para el futuro de nuestro país y de nuestra zona. El impacto en puestos de trabajo, aunque a veces cuando se utilizan las grandes cifras pueden parecer exageradas, la realidad de Portaventura nos ha dicho que se han creado muchos puestos de trabajo, especialmente en el ámbito joven, que es donde más falta nos hacen en nuestro país y que ha significado formación y que esa formación ha significado que estos jóvenes luego han podido acceder a otros puestos de trabajo en la zona y que se ha creado un clúster universitario en el ámbito del turismo y que se está dando formación de carácter superior en el ámbito del turismo. Es decir, hay muchas derivadas que hoy no se tienen en cuenta, pero que están ahí y que van a crecer y que se van a fortalecer y por ejemplo, pues esta la del ámbito laboral, la de los 20.000 puestos de trabajo anunciados, aunque tenga un recorrido creciente en el tiempo y por tanto sean consolidados al final de estos cuatro años y los inducidos que se puedan crear, sean los que sean, es un contingente laboral impresionante. Es decir, la gente de la zona va a recibir esta noticia con una gran alegría.